Música Para este viernes 9 de marzo en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 18 grados. En Quilpue, Villa Alemana habrá un día nublado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 25 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día nublado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 25 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 29 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día cubierto con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 18 grados. Los indicadores económicos para este viernes 9 de marzo son La unidad de fomento es de 26.966 pesos con 89 centavos. La unidad tributaria del mes de marzo es de 47.301 pesos. El dólar 601 pesos. La unidad tributaria del mes de marzo es de 48.301 pesos. La unidad tributaria del mes de marzo es de 48.301 pesos. Gracias.